El director general del Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física y Educativa, Germán Pacheco Díaz, dijo que contará con un presupuesto de 150 millones de pesos para rehabilitar escuelas deterioradas en la parte sur del estado. Expresó que existe un rezago de infraestructura educativa y es que tan solo en Madero, dos escuelas deben ser derrumbadas debido al mal estado en que se mantienen. Va de aulas nuevas, demoliciones de aulas, electrificación, laboratorios, pintura, todos esos rubros. En cuanto a la demolición de escuelas, el funcionario conoce que en los próximos días, cuatro salones de la primaria Lázaro Cárdenas serán derrumbadas, al no contar con condiciones óptimas y en cuatro meses estén listas las nuevas aulas. Este día, por ejemplo, la semana pasada hubo la primera demolición de una parte de una escuela, donde son cuatro aulas, van a ser completamente nueva demolición y construcción y estamos viendo por petición del alcalde aquí dos escuelas, que es la Virginia Galeana y es el artículo 123, estamos viendo que es prioridad esas dos escuelas, el cambiarlas de ubicación y desde luego es demolición y construcción nueva. Estamos trabajando ahí muy de la mano con la Secretaría de Educación, Ciudad Madero y el equipo. En las imágenes Ramón Guadalupe Mar, Oscar Mascorro, Noticieros Canal 26.